Muy buenas Sobris, este vídeo va dedicado a Gustavo Master, al Sobri Gustavo Master que me escribió hace 13 días, por cierto, es que yo subo los vídeos, madre mía escribió un mensaje que ponía, ¿alguien sabe que tal rinde o se reproduce el Primal Race Arcade? lo he estado buscando, está aquí, la versión 2.3, lo he estado probando en muchos emuladores no iba y en el único, bueno, hay tres que funcionan pero funcionan muy mal se escucha el sonido fatal y va ralentizado, me voy a dar para que lo veas bueno, de primero, el emulador que para mí es el que mejor funciona acordaos que teniendo el juego seleccionado le damos a Select, al botón que tengamos seleccionado como Select entramos en Options, opciones avanzadas del juego, no del sistema del juego para cambiar solamente lo de este juego, lo demás no se tocará entramos y aquí nos salen los emuladores y aquí en auto te da un pantallazo bueno, para que lo veáis, mira, lo voy a hacer el típico pantallazo el pantallazo azul que sale la ventana gris todo escrito, diciéndote que tu grulú que te vi salgo, veis, y ahora le doy y no funciona, este es con el que viene la superconsole X le viene en auto y tu grulú que te vi ahí está bueno, entonces ya está vamos a probar, ya digo a X Select, cambiamos opciones avanzadas del juego esto es un pelín ah, no, estaba aquí en M, se ha puesto en este bueno, da igual, eso también sale, la misma ventana sale aquí y voy a probar este porque es el que creo que mejor funciona el MAME 2010 pero bueno, el MAME 2003 Plus y el MAME 2010 por ahí, por ahí anda le doy y ahora sí que funciona pero ya veréis, el sonido es bastante malo y y va muy, muy lento o sea no se puede jugar, ¿no? es una pena, pero no se puede jugar vale, echamos pasta hay que echarle dos monedas que caro era, ¿no? ¿veis? bueno, más bien, ¿escucháis? bueno, y veis va muy lento es decir, los demás emuladores no van y este que va no va muy lento pues nada sobre el Gustavo ya lo estás viendo que así no menos te muestro como se ve ya digo, este es el que mejor el que mejor hace que vaya y ya ves como se ve pues nada espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¿vale? o